En materia automovilística pasó de todo este fin de semana. Lo más importante a nivel nacional se centró en la carrera de los 200 pilotos del turismo nacional en Buenos Aires con un cierre, con polémica en la clase 3, nuevamente por el tema de los lastres de kilos en la que nadie quiere ganar para no penalizar en la definición a fin de año. En esta ocasión la gran equivocación la cometió Leonel Pernilla que desaceleró en los metros finales junto a Jonathan Castellano pero el tandilense nunca supo por parte del equipo que por detrás de él venía Carlos Merlo que terminó ganando la carrera y ahora llega como el mejor posicionado para quedarse con el torneo. En el equipo de Pernilla hubo discusiones y serios problemas. Lerramos, nunca tuve en cuenta que venía Merlo tercero e hicimos un error desde abajo del auto viendo la carrera miraban nada más que a Castellano y no venían mirando a Merlo así que un error de principiante cometimos hoy que nos puede costar un campeonato. En la clase 2 por su parte la carrera la ganó Ignacio Procasito pero el segundo lugar conseguido por el cordobés Matías Cravero le terminó dando el campeonato. Tercero fue el sanjuanino Facundo Leanes. Además en este evento Agustín Canapino realizó una exhibición con un vehículo de IndyCar del Junco Racing en el regreso de esta clase de coches en nuestro país lo que fue una verdadera fiesta. A nivel internacional el MotoGP coronó a su campeón. El italiano Peco Bagnaglia terminó en el noveno puesto y logró los puntos suficientes para ganar su primer título en la categoría reina. Bagnaglia se convirtió en el primer italiano en ser campeón del mundo desde Valentino Rossi en el 2009. Precisamente Peco viene de la Academia de Pilotos creada por el nueve veces campeón del mundo siendo un verdadero éxito su proyecto. Además Ducati logra posicionar campeón a un piloto por primera vez desde el 2007 con Casey Stoner y tuvo que pasar medio siglo para que se consagrara un piloto italiano con una moto italiana. La carrera quedó en manos del español Alex Rinn en la despedida de Suzuki de la Divisional. Así somos los argentinos Arrancamos y vamos siempre para adelante Fiat Cromos, el auto argentino